Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿bien? Me alegro. Bueno, ahora mismo estoy camino de Vitoria porque voy a participar en el trail de Vitoria Castéis. Es una carrera de 26 kilómetros con 1240 metros de desnivel y tiene la peculiaridad de que dentro de su recorrido cuenta con un cortafuegos con rampas de en torno al 40%. Por eso he decidido, aún no sé si los voy a usar, que voy a utilizar los bastones que me llevé para hacer el G2H hace ya cosa de unos dos meses. Y para poder llevar los bastones y no tener que llevarlos a mano durante toda la carrera, voy a llevar esto que tengo aquí en la mano, que es una riñonera de Archmax en la que se pueden colgar los bastones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de cortafuegos y bueno ya voy mas de la mitad de carrera a ver si se da mala vuelta a esto porque me esta costando la de dios creo que estoy ya casi al borde de final de temporada porque ya no tengo ni fuerzas ni ritmo ni nada asi que creo que voy a correr esto de obvia damos la temporada por acabada y empezamos a coger ya fuerzas para el año que viene porque llevo ya muchos kilometros a las piernas y esto esta costando la hostia acabo de de pillar una bajada y me han subido un buen hasta las nubes porque he adelantado gente y demás y aqui es que no es una inyección de mala buena asi que venga que a esto le damos la vuelta y todavía acabamos a tope ya venas y 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 hay que decir que que yo he pensado que va a ser una gran cuesta que va a ser la de cortafuegos y al final es que es cuesta del infierno contra cuesta del infierno osea parece que se ha puesto el diablo es subidas dimensionales hacia arriba bajadas dimensionales hacia abajo y 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